aquí solamente ya le di el corte al listón que pegué por la parte de atrás nada más ya para que se vea bonito y que se vea al mismo nivel del ramo y así es como ya nos va quedando ahora otra vez hay que taparle un poquito esta parte de aquí donde ya pegué el color dorado y así quedó nuestro trabajo del día miren qué bonito así es ya nada más queda hacer sus cajitas y ahí les dejé un videíto de cómo hacer su cajita para los ramitos de la presentación y es todo por el día muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo